Vamos a sacar con un nuevo video para el canal Esta vez les traigo una nueva Una nueva Una nueva captura Y bueno A ver, esperen un momento que voy a Voy a bajar un poco Ahí está Listo Esto lo voy a guarder Bueno, les quería mostrar Esta captura que hice Es medio jodido trabajar con el celular Porque me agrada con el celular Me ha ido complicado A ver si Lo puedo poner por acá Sin que se me caiga Perfecto No sé si se puede apreciar Pero las plumas son tanto Distintas No se lo puede ver en esta Uy, Dios Se debe estar por ir Se me quiere ir Es una juvenil Es hembra No se lo puede apreciar La agarré porque tiene síntomas de viruela, no sé si la cámara lo capta, aquí tiene un granito, y por acá la pata tiene otro, chiquito, ay, que no para de moverse. El pico lo tiene como el de una mensajera, no sé si se puede apreciar, que no lo tiene largo como las otras palomas, sino que un poco ancho. Recién está pintando el cuello todavía, algunas plumas todavía no cambió, algunas plumitas que tiene las franjas estas no las cambió. Y bueno, esto fue todo por hoy, esta es otra, otra captura, bueno, gente no para de moverse esta paloma, es muy escurridiza. Y bueno, esto es todo por hoy, nos vemos en un próximo vídeo, bye bye. ¡Gracias por ver el próximo vídeo!